La función principal de este vídeo es dar difusión al Club Deportivo Veracruz Ya que no están pasando por un buen momento, ni en lo deportivo ni en lo económico Aportar mi granito de arena de alguna manera con este vídeo Y espero que todos, de una vez, se solidaricen con la causa Porque al fútbol también hay que ayudarle ¡Familia! Si ya se me fue la olla muchísimo al jugar FUTCHAMPION con el Club de Fútbol Monterrey Lo de hoy ya sí que es una ida de olla espectacular Porque hoy me dispongo a jugar FUTCHAMPION con los tiburones de Veracruz Sinceramente no sé qué coño hago haciendo este vídeo No es que sean todos platas, ahí lo estáis viendo Sino que es que son cojo, es que son jugadores que corren 64, la pegan 70 El único que tiene 4 de skill es este cojo, que es el que medianamente se salva Y la estrella del equipo tiene que ser este que corre 90 por lo menos Pero es que lo estáis viendo, si es que son malísimos Si es que tenemos defensas que es que, no, este no, este es regular Tenemos defensas que es que corren 33 de ritmo Así que es que, sinceramente no sé cómo lo voy a hacer No sé ni siquiera si voy a subir este vídeo Porque lo mismo se me cae la cara de vergüenza, la paliza que me meten Y es que ahí lo estáis viendo, todo plata, todo plata Y es que no es como jugar con platas chetados Que los platas chetados, bueno, están chetados Su propio nombre lo indica, pero es que en este caso Son cojos y el único objetivo de hoy Es llevar a Veracruz a lo más alto Llevar a Veracruz a ganar por fin Un partido oficial en la máxima competición En este caso FUTCHAMPION Con el tiki-taka de Zaba Mentalidad europea, mentalidad española Espero conseguirlo, así que ya sabéis, un buen like caso Para que esta serie continúe Ponedme en los comentarios qué otros equipos Queréis que hagamos este método Peor que Veracruz, en la Liga MX, por ejemplo Ya no habría, pero bueno, se puede hacer con Boca Se puede hacer con Rive, que me lo habéis pedido un montonazo Con el América, con Chivas, con lo que queráis Como si queréis, como dije en el anterior vídeo Con el Real Betimbalompié o lo que queráis Aquí estamos para disfrutar, para hacer cosas diferentes Cosas chingonas Y este vídeo es uno de ellos Vamos a jugar FUTCHAMPION Familia, primer partido de la semana Igual que lo hice con Monterrey Así que, que la suerte nos acompañe Porque es que, necesito suerte No, lo siguiente Vamos a darle Voy a hacer cambios Veis la alineación un poquito rara Porque, si no, no me van a dar 7 de química y demás Así que bueno, he metido a este Que es el que yo creo que es más cojo A Rodríguez aquí Y luego, según empiece el partido Le cambiaré por Carrasco Que tenga 7 de química al entrar Con ese ritmo y esas cositas Y bueno, esta es la alineación Que a mí más me convence Que más se adapta a mi juego Así que vamos a probar suerte Vamos a iniciar este FUTCHAMPION Por favor Jugamos obviamente con la camiseta de Veracruz Contra Real Madrid y encima O sea, que parezca ahí Que es por todo lo alto A lo más grande Vamos a ver contra qué equipo Nos enfrentamos, familia Bueno, bueno A ver, una serie A Bastante humilde Para lo que hay en FUTCHAMPION A ver, tiene gente como Como Bonucci Como Como The Like Y como Buffon Pero bueno En comparación a nuestro equipo Si que me dan ganas De tirar del cable Antes de empezar Pero bueno No sé, no sé Vamos a intentar llevar a Veracruz A su primera victoria Más de Inzaba Después de tanto tiempo Y no sé cuánto tiempo Lleva Veracruz sin ganar Pero antes de eso Vamos a hacer cambio Hay que sacar a la estrella Del equipo, familia Quitamos a Rodríguez Sacamos a Carrasco Y a Carrasco Me vais a perdonar Pero le voy a poner el delantero Porque es lo que más se adapta A mi estilo de juego ¿Vale? Vamos a tener ahí Un poquito de velocidad De verticalidad Para montar las contras Y es que sin eso De verdad que es que yo No podría jugar este partido Porque es que ya ¿Quién me manda a meterme En estos freos? ¿Quién me manda? A ver, es que intentar Mantener la calma Como sea, eh A pesar de todo Eso es, eso es Venga, va Sebastián curado Por aquí, por allá Hay que demostrarle Que somos buenos Que a pesar de todo Pues tenemos un mal equipo Pero ¡Eh! Joder, tío Empezamos bien Empezamos bien, tío Me lesionan a los pocos Que tengo Que tienen 30 de pase Y los del barquillo Tiene 20 Pues ya me dirás tú La fetra Madre mía Ahí está Sebastián curado Que en persona es Jesucristo O sea, en la vida real Es buenísimo Yo lo que... Ya me han lesionado uno En serio Pero ya me han lesionado un tío ¿En serio, tío? ¿Pero así empezamos De fuerte? No jodas No, no, no La sacamos Árbitro Árbitro La sacamos La sacamos No la sacamos Porque parece que Es que no sabemos Ni sacar la pelota Pues nada Tenemos que sacar A López Me pega un golazo Golazo No va a empezar, tío Ahí estáis viendo, eh Todo lo que tiran el gol, tío Todo lo que tiran el gol No sé quién se ha ido Bueno, encima no se ha ido Ni el cambio Venga, va Vamos a intentar Hacer lo que sea Y se acabó Vamos a chupar por aquí Yo no sé ni qué hacer Es que no sé ni qué hacer No sé ni qué hacer, familia No sé ni qué hacer ¡Falta árbitro! Joder Me lesionarán a otro Intentar aquí Buscar espacio Otro tirito Y esta vez sí La para Sebastián Jurado Y no sé qué hacer, eh, familia De verdad que es que No sé No doy abasto No doy ni una No doy abasto No sé qué hacer Me está meando Me está sobando Y yo aquí sufriendo Como un bellaco Muy buena reina Reina para López López para Villalba El único que tiene 4 de skill Del partido Que bueno, intenta Hay una carambola Pero me ha salido bastante bien Carrasco Tiene el ritmo Tiene el pace Tiene todo Tiene el tiro Pero no tiene el tiro No tiene el tiro Porque tiene 60 de tiro Ese hombre Mucho ritmo Mucho todo lo que tú quieras Pero 60 de tiro De polla, tío Vámonos, vámonos, vámonos Para arriba Ahora sí que arrasco Toquecito Toquecito Le buscamos Le buscamos a uno A otro Al de la moto Y parece que no Parece que no, eh Yo creo que ese gol Me va a pasar factura Ese gol temprano, tío Marcador en contra Pero bueno Hay que intentar dominar Dormir el partidito Pim, pam, pim, pam, pim, pam La pegamos La enchufamos Otra vez Nada, tío Nada, nada, nada Bueno Que buena Muy buena parada De Sebastián Murado, eh Ojo Que el MVP del partido Ahora mismo, eh Venga, vámonos, vámonos Reina Muy bien Muy bien ahí Dásela largo a Carrasco Carrasco con el pace Carrasco con el pace Eso es, Carrasco ¡Eh! Árbitro, tío Así no se puede Así no se puede, tío No solo estamos sufriendo aquí Como unos cabrones Que encima nos pasan Esa desgracia, tío Que eso era falta Y ahora se va Y ahora me mete gol, tío Ahora me mete gol Así no puede ser, tío Así no puede ser Puedo cero Venga, que tengo una, tío Antes de que acaba la La primera parte Vámonos, Carrasco Con el pace Que para esto te he querido Esto es lo que me refería yo El chavales ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a uno! ¡Qué golazo! A eso es algo Me refería con Carrasco Fijaos cómo la he picado No sé cómo ha sido ese golazo Con ese 60 de tiro que tiene Ha entrado de milagro Ha calculado perfecta La... El tiro Y bueno Pues 2-1 Muy bien Necesario Para esta segunda parte Porque si no De verdad que no sabía Cómo encararla, eh No tenía ni idea De cómo encararla Y bueno 2-1 Que nos vamos al descanso Menos mal Menos mal Hay que hacer cambio Hay que mover aquí el banquillo Porque si no No sé qué hacer, eh Si no No sé qué hacer A ver Pues la posesión Es lamentable Tienen 3 amarillas ya Vamos a sacar a Íñigue Por yo qué sé Por Peñalba Si es que me da igual Corre 50 Pero es que me la suda Peñalba Venga Eso es Carrasco Carrasquito de mi vida De mi corazón Con el pey Le estoy quemando Le estoy quemando Los motores a Carrasco Con ese 90 de ritmo Yo creo que el chaval Se ha enterado Que es el único Que puede hacer algo, eh El chaval Se ha tenido que enterar Te lo digo yo Hay que intentar Y no sé cómo Pero este partido Le tengo que empatar, eh No sé cómo De hecho Espérate que no me meta 80 Pero el partido Hay que empatarle Venga Vámonos 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 Bien López Carrasco El de las 4 de skills Oh Carrasco Oh Carrasco La pega Carrasco La pega Carrasco Que golazo Que golazo De volea El chaval Tiene que estar flipando Porque vayamos 2-2 Y está diciendo Pero este de gracia Con el equipo de mierda Que me lleva Empatamos Al final Hemos mantenido la cabeza Fría De 0-2 No sé cómo He sabido remontar esto He tenido un poquito De suerte La verdad Que ha sido espectacular Y vaya dos golazos De momento La estrella Le he vivido el partido Carrasco Me va a decir que no Y ojo Que nos ponemos Empate partido El chaval Tiene que estar temblando Como lo estoy yo Y a ver qué pasa A ver qué hacemos Familia Toquecito Toquecito Calma Que ahora sí Vamos empate Ahora puedo tener Un poquito más El control de la pelota Eso es Muy buena Carrasco Este que está solo Vamos Vamos Qué jugada Qué jugada Asistencia de Carrasco Y qué bien lo ha hecho López Porque la jugada La ha creado él Madre mía Que estoy flipando Que vamos ganando Que vamos ganando En el setenta y pico Ahora no sé qué hacer Porque estamos jugando De escándalo Estamos jugando Ojo Ojo Que hace cambios Ojo Que hace cambios Podría poner la defensiva No No Tío Si es que no tienen cuerpo Si es que no corren No hacen nada Los míos No Por favor Sería injusto Sería injusto Que me empate De esta manera A ver Podría poner la defensiva Una roletita O sea Ahí está Una croquetita Podría mantener La defensiva Pero no quiero Porque me está funcionando Bastante bien Y si ya vamos ganando ¿Para qué vamos a tocar? ¿No? ¿No lo veis así familia? ¿La cuelgo? No me lo meto Es imposible Pero por lo menos Van pasando los minutos Minuto ochenta Esto no se nos puede escapar Familia No se nos puede escapar Aunque Esto aunque fuese 4-0 Os prometo que no habría nada seguro Conozco el FIFA Sé lo que hay Sé cómo están De cansados los jugadores Estos que son Cojo Pero bueno Aquí estamos Si es que no hacen nada Los míos Me están bailando Tío Me han bailado Se ha merecido algo La ir Porque me ha hecho un roto Tío Me ha hecho un tiquita Que hay súper rápido En espacios pequeños Y no sé cómo No han travesado Porque no hay a puerta O sea Es que No hay otra vez Porque no ha ido a puerta Bien Sebastián curado Vamos Padre mía Me dan ganas de tocar Y hacer la guarra Os lo prometo Os lo prometo Que me dan ganas De tocar Y hacer la guarra Pero es que no sale No va conmigo Carrasco Corre con el pace Corre con el pace Eh Falta el ritmo Pues nada La última se me lesiona Tío No No Que no se me lesione Minuto 89 El veracruz Tiene mucha mala suerte Con estos minutos No se nos puede escapar No se nos puede escapar Cuanto añade árbitro Dos minutos Última jugada Si me empata Os prometo que he perdido Yo no se aguantar Este partido La prórroga Hemos ganado Vamos Vamos Os prometo que Quien me mandara A mi hacer este tipo De retos Va a acabar conmigo No se No se Como coño He ganado El chaval No era malo Os lo prometo Si es cierto Que es peor que yo Por eso le he ganado Con esta misma el equipo Pero para nada Es malo Tenía un equipo Para destrozarme Me iba ganando 2-0 Recordarlo Y gracias a Carrasco A mi A mi estrategia De contras rápidas De pim pa pim pa Hemos ganado Ahí lo veis Dos goles de Carrasco Uno de López Que López ha jugado Es cándaro también Y hemos remontado Ese 2-0 No se ni como Ganamos el partido 3-2 Como no podía ser menos En esta serie Volvemos a ganar De un solo gol Y nada Pues eso Familia Que aquí estamos Ya sabéis Un buen like Para que esta pedazo De serie continúe El hombre del partido Carrasco Como tiene que ser Ganamos 2-3 Y vamos a ver Las estadísticas Del partido Ha tenido más posesión Él 5 tiramos puertas A Jot Pero solo 3 golitos Y bueno Espectacular Espectacular Y lo vamos a dejar aquí Familia Porque estoy súper contento Ya sabéis Si queréis que esta serie Continúe A ver si llegamos A 2.000 3.000 likes Ponedme en los comentarios Que equipo Quereis que sea el siguiente Boca River Chivas América Si queréis que volvamos Hacerlo con Veracruz Lo que queráis Decidmelo Que yo os hago caso Comentario más Con más likes Soy unos cabrones Era el de Veracruz Cuando decimos el de Monterrey Y aquí estoy para cumplir Me he quedado sin voz Estoy destrozado Así que solo por eso Suscríbete Activa la campanita Que no te vas a arrepentir Vaya partidazo de infarto Que hemos vivido Y nos vemos En el siguiente vídeo Primera victoria de Veracruz Primera victoria de Veracruz Después de mucho tiempo Made in Zaba En FUT Champions La máxima competición de FIFA Así que ya sabéis En este canal Se aprenden cositas Se enseña lo bueno Y disfrutáis Que es lo importante Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Madre mía Tío